Muy buenas tardes, nos encontramos con Marcos Buenrostro, encargado de Protección Civil Universitaria. Marcos, muchas actividades han tenido a lo largo de este semestre. Si nos puedes detallar las actividades que están haciendo, las acciones. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer a quienes se enlazan en esta transmisión en vivo de los diferentes medios de comunicación. Decirles que en el área de Protección Civil Universitaria se ha venido trabajando fuertemente. Realmente sabemos que por la zona en la que vivimos estamos expuestos a que se pueda presentar cualquiera de las amenazas posibles. Y aquí en el estado pues es muy, está muy latente todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces nos veníamos preparando aquí en la universidad para poder afrontar todo este tipo de situaciones. Y justo después del simulacro del 19 pues se viene lo que fue el examen, que fue el sismo en el que afortunadamente no tuvimos lesionados graves. Y que afortunadamente se puede ver el trabajo plasmado de la capacitación que se le ha brindado a la comunidad universitaria. Hemos venido capacitando arduamente al profesorado, al personal que labora en la universidad y al estudiantado. Y pues se ha visto reflejado en la forma de reaccionar de la comunidad universitaria, la cual me gustaría aprovechar para felicitar por la respuesta adecuada que tuvo frente a esta situación que se vivió. Y seguimos en esa labor, seguimos capacitando. El día de ayer estuvimos en la delegación Villa de Álvarez. El día miércoles estuvimos en la delegación de Manzanillo. Y como nos lo ha instruido el señor rector, el doctor Cristian Torres, hemos estado visitando todos los espacios universitarios para seguir capacitando a más personas en materia de protección civil. Lo más importante, prestaban también después del sismo mucho apoyo, ¿no? A la sociedad. Estuvieron en varios municipios. ¿Nos puede explicar de esto? Sí, estuvimos en el municipio de Armería, en la comunidad de Rincón de López, ahí cerca de Cofradía de Juárez, con personal de la Unidad Estatal de Protección Civil. Estuvimos apoyando en la evaluación de daños preliminares para poder tener un concentrado de la información, de las afectaciones dañadas, que le pudiera servir al gobierno del estado para poder solicitar los recursos necesarios para la reparación de los daños. Estuvimos apoyando en estas instancias, estuvimos en algunas meses de trabajo con el gobierno del estado, con la CEIDUM, y viendo también las necesidades que se presentan en la Universidad de Colima. Si bien no son muchas, pero sí son importantes, ya que, como lo sabrán, se vieron afectadas algunas aulas en San Pedrito, en Manzanillo, un laboratorio multidisciplinario en la estación en Tecomán, y algún tipo de museo que tenemos aquí en la zona conurbana. Entonces, si bien la gran mayoría de las instalaciones universitarias no sufrieron daños, pero sí estuvimos presentes, particularmente en las que sí los hubo. Tienen actividad permanente todos los sábados. Así es. ¿Y nos puede explicar de qué es? Todos los sábados participa la Brigada Universitaria de Protección Civil. Por ahí seguramente nos vamos a ver en el desfile del 20 de noviembre. Es una brigada bastante numerosa, de más de 400 estudiantes, hombres y mujeres, en los cuales se está capacitando constantemente en combate a incendios, primeros auxilios y otros cursos más que se les brinda. Afortunadamente, estas personas asumieron un rol importantísimo y súper protagónico al momento del sismo, y pues se vio y quedó en evidencia la adecuada impartición de cursos que se les brinda todos los sábados. En estos cursos, ¿qué aprenden? ¿Qué sabe desarrollar una persona que toma estas capacitaciones? Las personas que toman estas capacitaciones aprenden principalmente lo que es primeros auxilios, combate a incendios y cómo se conforman las brigadas, cómo deben de armar su plan familiar de protección civil, que eso es algo fundamental que debemos de tener todas las familias, particularmente las colimenses. Producto de estas capacitaciones, pudimos observar que una compañera brigadista pudo salvar una vida de una pequeña, de una menor, en la cual se estaba atragantando, y nuestra compañera brigadista en una parada de autobús aquí al exterior de la universidad le aplica la maniobra de Hemlich, en la que le salvó la vida. Por ahí en los medios de comunicación circuló la noticia, y la verdad que bastante agradecidos con la compañera de que pudiera poner en práctica los conocimientos que adquirió aquí en la Universidad de Colima. ¿Podrían impulsar, no sé, un taller permanente, una materia de protección civil en todas las comunidades universitarias, desde bachillerato, licenciatura? Actualmente estamos en pláticas con la Dirección de Educación Media para que en algunas materias que se imparten en los bachilleratos, como es gestión de proyectos, y en algunas otras materias se puedan enfocar en la cuestión de la protección civil, porque es una cuestión que se debe de promover el voluntariado, la cultura de la protección civil, para que a todos nos nazca, que no sea algo impuesto, sino que nos nazca el hecho de preocuparnos por nuestros compañeros, compañeras, nuestros hijos e hijas, etc. Porque al final esto va a ser extrao también en tu comunión, en tu colon, en tu barrio. Así es. Aquí estamos capacitando constantemente. Sin embargo, si esto no lo replicamos al exterior, hay muchas personas que no estudian en la universidad, que no trabajan aquí. Si nosotros, que somos universitarios, no lo replicamos al exterior, de poco va a servir. Es una labor que nos debe de importar a todos y todas, y debemos de sacarlo, de impulsarlo en el exterior de la Universidad de Colima. ¿Nos veremos en la feria, prestando apoyo? Seguramente sí. Ya por ahí hemos tenido algunas pláticas y nos estamos poniendo de acuerdo para ver de qué forma les podemos apoyar. Habitualmente estamos apoyando a la Unidad Estatal de Protección Civil con el grupo de voluntarios y voluntarias que tenemos, y estamos participando en diversos operativos. Probablemente estemos ahí en la feria. ¿Mensaje final, Marcos? Pues agradecerles el espacio, invitarles a todos y todas, a la sociedad colimensa en general, que nos capacitemos en materia de protección civil, que no dejemos estos detalles para el final, para cuando ya no sucedió el evento, como dice el dicho, se muere el niño y tapamos el pozo, sino que podamos prever, que podamos planear previamente cómo vamos a actuar en caso de, sucedieron muchas situaciones actualmente con el tema del sismo, donde tenemos hijos e hijas, ¿no? Y resulta que el papá y la mamá iban por el mismo hijo o hija a la escuela y resulta que no se habían puesto de acuerdo previamente. Y hubo muchas situaciones de ese tipo en las cuales tuvimos ciertos incidentes viales, afortunadamente, en general, la sociedad colimensa se comportó a la altura, hubo civilidad, pero sí hubo ciertos detalles que nos brincaron, por lo que es importante que podamos contar con nuestro plan familiar de protección civil y recordar que las primeras horas, después de un evento como el que se vivió, es importante que dejemos libres las vialidades para la adecuada circulación de las unidades de emergencia. No salir corriendo, no salir queriendo ir a buscar, porque esto lo vamos a resolver teniendo un plan familiar de protección civil y dejarle las vialidades a las unidades de emergencia, que si bien aparentemente, o por lo menos en la universidad, no hubo lesionadas graves, pero pudo haberlos habido y es importante que si los hubiera habido, que hubiéramos tenido la capacidad de responder. Y si hay vialidades colapsadas, difícilmente se pueden atender a ese tipo de situaciones. Entonces, importantísimo recordarle a la sociedad colimense, tener su plan familiar para saber cómo reaccionar en caso de una eventualidad como la que vivimos. Gracias. Gracias a ustedes, buen día.